Foto que parece un cuadro, en otoño todo es más hermoso. Disfruta de esta nueva temporada 24 junto a nosotros. FM La Cautiva, 97.3, repetidora en Levalle, 107.5, la radio que te energiza. Comunicate, Guillermo, 3385, 40, 29, 84. Bienvenidos, señoras y señores, aquí hemos llegado recién a casa y bueno, estamos en FM La Cautiva, estamos en los estudios de A Toda Marcha para compartir una jornada espectacular del programa A Toda Marcha del Desafío del Indio 2024 en San Francisco, Montedior, espectacular. Todo espectacular, desde la atención de Carlitos Massman y todo su equipo, un organizador que lo puede contratar cualquier parte de Sudamérica porque realmente el circuito que hizo Carlos Massman con 40 kilómetros de recorrido, algunos pilotos los mejores, los que me hicieron mejor tiempo en realidad hicieron una hora un minuto, por ejemplo, con algunos de una hora treinta y cinco, por ejemplo, estoy dando ejemplos, ¿no? Pero Carlitos Massman, nano que la tuve que seguir para conseguir la camiseta, pero bueno, la tenemos puesta 11 años, 11 años, decimos, el primer año consecutivo de Carlitos Massman con este desafío del Indio que le pone esa fibra, esas ganas, ese esfuerzo, esa perfecta organización. Y ni qué hablar del intendente así de San Francisco, Montedior, y su equipo, y su equipo, ¿no? Estuvimos con un tocayo ya, Guillermo, que es la parte, que maneja toda la parte de turismo, que maneja la parte de cultura, con el secretario de gobierno, con la gente amiga que estuvo trabajando con respecto al paisaje que tiene espectacular la ciudad de San Francisco, Montedioro, que tiene la primera escuela de Domingo Faustino Sarmiento, que a los 14 años hizo la primera escuela allí. Y su tío, a través de muchas cosas que fueron organizando, hicieron una capilla, precisamente, que se llama San Francisco de Asís. Bueno, esto ha generado también que tenga una presentación San Francisco de Montedioro más allá del dique, más allá de todo lo que tiene allí para mostrar, tiene una calidez humana espectacular. Así que el abrazo grande para todos, al equipo de producción de la gente de San Francisco de Montedioro, al equipo técnico, en realidad, de la prensa, que nos han atendido tan, pero tan bien. Así que, bueno, les digo, por la radio vamos a estar escuchando las notas, charruas que hemos conseguido como amistad allí en San Francisco de Montedioro. Los amigos charruas estaban preocupadas, la señora que no llegaba en el 405 y el 201, bueno, pero finalmente llegaron, nosotros tenemos todas las llegadas, tenemos, a medida que iban llegando los pilotos, nosotros íbamos haciendo entrevistas, y tenemos las pasadas, tenemos la pasada del río, tenemos la pasada del centro, el corazón de la montaña, como decimos siempre, tenemos las largadas, tenemos todo, en cualquier punto, no tenemos dron nosotros, pero nosotros somos el dron, ¿no? Porque caminamos la montaña, nos fuimos el día sábado caminando casi 40 kilómetros, digamos, no 40 kilómetros, pero 30 y pico, sí, caminando hasta el final, donde estaban las pasadas del río. Traía poca agua el río, pero allí le costaba bastante los pilotos. Usted lo va a poder ver a través de la página de YouTube de nuestra radio, FM La Cautiva, usted pone en YouTube FM La Cautiva, y allí lo va a poder ver a todas las grandes pasadas. Si hay algún piloto que por ahí quiere verse, por ahí nos dicen el número, nosotros se los vamos bajando. A toda marcha, estos 37 años de vida, ¿no? Que tenemos como medio de comunicación, la verdad que nos pone muy contentos, y tener un amigo como Carlitos Magma, que somos de la clase 58, los dos tenemos y venimos de familias alemanas, así que nos gusta tratar de hacer las cosas todo lo mejor posible, ¿no? Como lo hacemos nosotros con mucho esfuerzo, ¿eh? 300, 700 kilómetros hicimos, y de vuelta. Hay 355 kilómetros desde General de Valle hasta San Francisco, Monte de Oro. Pero bueno, nos da muy gusto, hicimos 700 kilómetros, pero la verdad que hemos venido regocijados, agradecidos, ¿eh? De todo lo que se ha vivido. Por la radio va a escuchar las notas, por los videos que vamos a ir bajando a través de YouTube, FM La Cautiva, va a poder ver las máquinas, cómo pasan, previa, final, todo lo que usted quiera saber, parejas, había el papá y el nene, por ejemplo, 11 años, una nena también de 10 años, la verdad que fue una organización, yo diría, perfecta, siempre hay algún detalle, pero bueno, y lo importante también que el circuito no seleccionó ningún piloto de gravedad, siempre golpes, esas cositas, pero bueno, son cosas de los bajos del oficio, dicen algunos, ¿no? Bueno, el abrazo grande para todos, espero que estén viendo esta presentación, para decirle que se suscriban al canal de YouTube, FM La Cautiva, ¿eh? Es totalmente gratis, cuando más suscriptores tenemos, mejor para todos ustedes, porque podemos majar mucho, pero mucho más videos, a través de nuestra radio. Ya tenemos nuestra compañera de trabajo, que ya está para empezar a trabajar, y nosotros le estamos robando un poquito más del tiempo, porque tenemos media horita de pasar todas las notas, empezar a bajar todos los videos, y usted lo va a poder ver así, así que, hacemos la presentación, y nosotros seguimos compartiendo con todos ustedes. En otoño, todos los más hermosos, un abrazo, en la temporada 24, junto a nosotros. FM La Cautiva, 97.3, Repetidora en Levalle, 107.5, la radio que te energiza, comunicate, Guillermo, 3385, 402984.